Gran experiencia, la oportunidad de comentar la final de la A-League entre León y América. León ganó de 1 a 0. Nick Killer, el gran ganador del campeonato. Felicidades a Nico, al Club León. Gran oportunidad, un trofeo de oro. Muchas gracias por este entretenimiento. Un gran saludo a todos. León Guanajuato, donde la vida no vale nada.